Viviana José, ella es psicóloga. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, buen día a todos los televidentes y audiovisuales. Y escuchas de la radio, efectivamente. Muy contenta que me hayan invitado para hablar de un tema, bueno, que a todos nos atraviesa, complejísimo, como te decía recién. Pero bueno, ojalá sirva de ayuda a quienes nos escuchan para empezar a estar un poco más alerta. Si bien la tecnología es muy necesaria y muy útil. Seguro. Hablamos de la tecnología y cómo afecta a los niños. Claro, niños y adolescentes, ¿no? El impacto que tiene el uso de la tecnología. Yo le preguntaba recién en la pausa, digamos, ¿hasta dónde se la puede considerar normal el uso y hasta dónde no el abuso? Contanos un poco, ¿no?, sobre esta situación. Bueno, lo que nosotros estamos observando, sobre todo las nuevas generaciones, no podemos soslayar algo que está presente y que va a estar presente siempre, que es la tecnología, o sea, no la podemos evitar. Correcto. Entonces, lo que tenemos que lograr es tener un conocimiento, porque también hay un vacío entre las nuevas generaciones, entre nuestros hijos y nosotros, que desconocemos muchísimo cómo funciona, qué cantidad de plataformas hay. Bueno, toda la complejidad de hoy, de que hoy... Yo decía, mi nene, no hables de ese tema mamá, me dice, porque claro, lo tocaba él, evidentemente. Entonces, le preguntaba un poco de los juegos y obviamente sabe más que yo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que es que nosotros los adultos tengamos mayor instrucción sobre la tecnología, porque desconocemos. Claro, hablabas de las distintas plataformas, de las distintas redes sociales y cómo ellos además van buscando redes sociales en las cuales no interactúen los adultos, por ahí, ¿no? Obviamente, desde el desconocimiento nuestro, porque nosotros nos vemos jugando con los juegos, con unas autos y después uno bailando y decimos, bueno, sí, un juego de carrera normal, que ha entretenido, pero ese juego de carrera los lleva a decir, bueno, me compré una Ferrari y tal, van perdiendo el criterio de realidad y eso ellos después lo traspasan a la realidad nuestra. A ver, ¿cuánto hay...? Mamá, ¿por qué no cambiás el auto? Ah, bueno. No, porque ellos ven una realidad que no es, está acorde a la nuestra. Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en esto de empezar a confundir, a ver, lo artificial, si se quiere, o lo virtual con lo real? No hay mito, es real. En realidad, vamos a empezar por el principio, que es el desarrollo del cerebro. Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, el cerebro no está completamente desarrollado. Correcto. Entonces, ¿qué necesita? Necesita de la interacción con la realidad, la experiencia, el funcionamiento de los cinco sentidos para poder ir desarrollando ese cerebro, para que se haga la famosa conexión neuronal y se haga del chico más inteligente, en definitiva. Sí, sí. El cableado, como se decía, ¿no? Cuanto más estímulos tiene, pero no estímulos de la computadora y de los videojuegos. De los otros. Porque eso, aunque nosotros lo desconocemos, son como sonajeros. O sea, no hay una diferencia entre el videojuego y el sonajero. El chico cuando mira a un sonajero, mira colores, mira sonido y mira nada, lo observa. No se pone en juego todo el tacto, el gusto, el olfato. Sin más, pensar cuando nosotros éramos chicos, Claudio, ¿cómo jugábamos? Sí, en la calle con juguetes por ahí más tradicionales. Hacíamos nuestros propios juguetes. Sí, también. Jugábamos solos y la imaginación se ponía en funcionamiento porque por ahí no teníamos. Teníamos televisión, pero la televisión también es algo más, es diferente. Sí, sí, eran dos canales y había un horario donde mirábamos nuestros programas, que eran entre las 5 y las 6 de la tarde y no mucho más que eso. Y no mucho más que eso. Por ahí alguno al mediodía, cuando había. El tiempo pasado fue mejor, como dice la frase. Bueno, no es decir, todo tiempo pasado fue mejor, la tecnología no sirve, pero hay que hacer una, nosotros entrenarnos para conocerla y el cuidado de algo también que desconocemos, ¿no? Porque es como todo, cuando empieza algo tenemos que saber de qué se trata. Claro. A ver, ¿dónde empieza a ser riesgoso el uso de la tecnología? ¿Cuándo los padres tienen que empezar a preocuparse? Ni bien le dan un celular a un bebé, era lo que te estaba hablando. Porque, ¿qué pasa? El bebé queda muy, muy asombrado, fascinado, no es la palabra asombrado, es fascinado por todo ese movimiento, ese color, ese sonido. Entonces empieza a cambiar y tiene otro aspecto y empieza, y el movimiento, el movimiento tan rápido, desde ahí empieza a tener cierto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El chico se queda quieto con eso. Y a nosotros, los padres, ¿qué nos permite hacer un montón de cosas? Claro, el chupete tecnológico. Exacto. Entonces es muy fácil a nosotros, los padres, salir de esa comodidad, porque hay otra realidad, por eso es tan complejo el tema, nos falta tiempo. Trabajamos, tenemos que hacer las cosas de la casa, atender muchas cosas, y mientras el chico no nos llame, no nos moleste, entre comillas, bueno, lo dejamos ahí. Sí, sí. Y pensando otro mito, que es que eso le acreciente al intelecto, y no es así. O sea, vuelvo a reiterar, que hay que tenerlo muy en cuenta, para que haya un desarrollo de las funciones cognitivas, el chico tiene que tener la experiencia directa con la realidad. Entonces para eso necesita tocar, salir, tener interacción con otras personas. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son el deterioro del desarrollo cerebral, o sea, no crece como de acuerdo a lo esperable, déficit de atención, hiperactividad, problemas en el sueño, sedentarismo y obesidad. Ah, ¿por qué estos problemas? Mirá, ayer me comentaban de un nenito de jardín, que lo llaman a los padres, diciéndole que el nene estaba muy inquieto, muy hiperactivo, lo llevaban a la pediatra, no tiene nada, psicólogo, claro, llegan a la conclusión que el nene está mucho tiempo con los dispositivos tecnológicos, el celular, sobre todo el celular hoy, ¿no? Sí, sí. Que son tan modernos. Entonces, ¿qué le pasa al chico? El chico no se puede, como hay una sobreestimulación del cerebro, no se puede adaptar a la realidad, no a la realidad. La realidad, claro. A los ritmos de nuestra realidad. Exactamente. Entonces se aburre, se inquieta, no presta atención, déficit de atención. ¿Eso se recupera? Se recupera a la medida que limiten. O sea, ¿qué tiene que hacer el padre? El padre tiene que saber que a los... Bueno, hoy hay investigaciones, donde como te decía hoy al principio, no se puede quitar la tecnología porque está... En todos lados. En todos lados. Nosotros la usamos. Eso es otro elemento importante, que es que nosotros somos modelo de nuestros hijos. Si de repente nosotros decimos, no, no usés, pero estamos todo el día con nuestro celu. Sí, si nos ve que no dejamos ni para comer, no le podemos pedir al chico. Claro, cuando sale de al lado siempre, ¿viste? Sí, sí. No, pero yo estoy trabajando, para mí es importante, pero el chico también tiene sus intereses y para él también es importante. Entonces, estoy hablando de un adolescente, obviamente. Totalmente. Entonces, ¿qué le pasa al chico? El chico necesita tener la supervisión del padre. El padre tiene que estar mirando lo que el chico está viendo. ¿Es útil para el aprendizaje? Y sí, obvio que sí, porque uno poniendo ya un título tenés la información inmediata, pero también Internet es tan acelerado que además hay a los costados otros intereses. Sí, sí, te van agregando publicidades de acuerdo a los intereses que previamente... A una, bueno, algo que no tendría que mirar a su edad, porque el niño no es un adulto, su cerebro no procesa de la misma manera que un adulto la información. Si un chico ve una escena erótica, no es lo mismo que la de un adulto, obviamente. O sea, es muy riesgoso. Hoy hay elementos como para poner una clave a la compu, obviamente poner un horario, los chicos están más de seis horas... Hablemos de horarios. ¿Hay algún patrón que podamos tener los padres para decir, bueno, entre tal edad y tal edad no deben superar tantas horas de pantalla? Bueno, sí. Supongo que debe ser relativo esto, pero ¿hay algo que nos guíe? Hay estudios. Todo esto es una investigación, porque es todo tan nuevo que todavía, inclusive no se saben los efectos a nivel neurológico. O sea, los efectos que van a tener los chicos el día de mañana, cuando sean grandes, a partir de lo que hoy experimentan. Obviamente nuestros hijos van a poder, a lo mejor, cuidar mejor a sus hijos que nosotros, que desconocemos tanto. Pero hoy por hoy, por ejemplo, un nene de 18 meses, o sea, le podés dar el celular, pero podés estar media hora como con cualquier juguete que pueda tener en su habitación. O sea, un nene de que va al preescolar y una hora, una hora. Una hora, una hora y media. Y ahí estamos hablando de una hora de pantalla, digo yo, celular, computadora, play, lo que sea. Una hora de pantalla. Claro, como si fuera cualquier juego. O sea, ¿me entendés? Dentro de los juegos los chicos varían. Bueno, tómalo como un juego más. Porque el chico no se va a poner muchas horas a buscar información académica. Claro, te entiendo. Y cuando llegamos a, no sé, a la preadolescencia, hablamos cada vez antes. Uy, ese tema es complejísimo. No sé, hablo de 8, 9, 10, 11 años. ¿Cuántas horas lo dejamos ahí? Sí, bueno, ahí es un tema, hay muchas cosas que confluyen, ¿no? El chico está en la adolescencia, trata de preservar su intimidad, los riesgos son muchos mayores por el abuso psicológico que hay en las redes, sobre todo el tema, en las redes no hay privacidad. Entonces lo que vos pones queda, y queda para siempre. Y muchas veces se hace mucho daño a través de las redes. Los chicos se sacan fotos y las publican, y no sabes quién puede tener una... Sí, una captura de esa foto, o que haya guardado la foto, tal cual. Para otra cosa. Entonces hay que tener mucho el bullying, el acoso a través de las redes. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Lo posible es tenerla en un lugar donde toda la familia pueda dar lo que está haciendo ese chico. Correcto. Y hay algo fundamental. Con el celular eso se complica más. Es fácil hoy los chicos, antes de dormirse, están con el celular, vos ves que están con el celular todo el tiempo. El chico no puede tener el celular al lado de la mesita de luz porque es muy atractivo, es muy seductor, entonces siempre están mirando. Se van a acostar por ahí 10 y media, 11, 12, pero al otro día se levantan temprano para ir a la escuela y tal vez estén hasta las 1 o 2 de la mañana mirando. Correcto. O más. Sí, sí. ¿Algún otro consejo como para ir cerrando? Algo que a vos te parece importante. Los presentes muchas veces compensan falta de amigos, problemas de fobia social a través de redes porque hoy hay estos chicos que son... Ay, se me fue... Chicos que por ahí no tienen la interacción social. Que se graban. A los youtubers. Los youtubers. Los youtubers. Que son una compañía para estos chicos que están solos, entonces cada vez se van aislando más porque tienen a través de lo virtual amigos imaginarios. O sea, es complejo el tema. Sí, sí. ¿Qué me decías, Claudio? No, para cerrar, digamos, ¿qué otro consejo se puede dar a los padres? Hablabas de, bueno, tratar de capacitarnos lo más posible, de entender la tecnología lo más posible, tratar de estar lo más posible, pero bueno, hay cosas que obviamente se nos van a escapar. Obviamente. Bueno, hay algo que hay que tener que es de la base. Nosotros estamos hablando ahora de las formas, pero la base está en la comunicación y en la confianza que tengamos con nuestros hijos para que nuestros hijos nos cuente qué es lo que, dónde entró, qué le pasó, con quién interactuó, qué le está pasando en las redes sociales. Entonces, si no sentamos esas bases, esos cimientos, va a ser muy difícil para nosotros después supervisarlos. Que hay que hacerlo desde chicos, ¿no? Desde muy chicos. Para ir generando esa confianza, después se complica todavía más. Claro, porque esa confianza de empezar a hablar con nuestros hijos, bueno, a ver, esto que ellos también nos muestren, nos enseñen, entre comillas, desde muy chicos. Sí, sí. Porque todavía hay inocencia. Tal cual. Viviana, te agradecemos mucho. La verdad que seguiríamos hablando toda la mañana, porque es un tema... No, gracias a ustedes y ojalá... ...del cual todos los papás tenemos que aprender muchísimo. Sí, todos. Ojalá que esto sirva y, bueno, le agradezco siempre al ICO. Al contrario, Viviana. Y a ustedes, al programa que me convocan. Sos permanente invitada. Allá vamos a seguir charlando de este tema. Muchas gracias. La licenciada Viviana José es psicóloga. Estuvimos hablando de, bueno, todo lo que es la tecnología y nuestros chicos y adolescentes. Una situación que a todos los papás nos preocupa. Gracias. Gracias.